¡Atención! ¡Sí, señor! Compañía, vas extendido, puño cerrado Compañía, vas extendido, puño cerrado ¡De los arriba! Compañía, vas extendido, puño cerrado ¡De los arriba! ¡De los arriba! ¡Hombro funcido! Compañía, vas extendido, puño cerrado ¡De los arriba! ¡De los arriba! ¡De los arriba! Compañía, vas extendido, puño cerrado Compañía Brasa extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre flusido Cabeza hacia atrás Gola hacia atrás Chichuá, 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 guá, guá Chichuá, 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 guá, guá Compañía Compañía Brasa extendido Brasa extendido Puño cerrado Dedos arriba Brasa arriba Hombre flusido Cabeza hacia atrás Gola hacia atrás Piano pingüino Chichuá, 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 guá, guá Chichuá, 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 guá, guá Chichuá, chichuá, guá, guá Chichuá, chichuá, guá, guá Compañía Brasa extendido Brasa extendido Muño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie del pingüino, lengua fuera